... Guatemala tiene otra fuente renovable para la producción de electricidad, La Central Hidroeléctrica del Canadá, con una potencia máxima de 47 MW, esta es una adición importante a los bienes generadores de energía del país. La central entró en operación comercial el 23 de noviembre del 2003. Luego de la finalización exitosa de las pruebas de capacidad y confiabilidad, fue entregada a su dueño, generadora de Occidente, el 11 de diciembre. Sol El Boné, Guatemala, construyó el proyecto bajo un contrato EPC, llave en mano con la generadora de Occidente, una subsidiaria de NLATINAMÉRICA. El comienzo de la operación comercial se alcanzó 22 meses después de firmar el contrato, un tiempo récord para un proyecto de tal magnitud y complejidad. Esta historia exitosa fue posible solamente debido a una combinación de excelente ingeniería, planificación meticulosa y construcción rigurosa utilizando técnicas avanzadas. Luego de negociaciones detalladas y complejas, el contrato EPC, llave en mano, fue firmado el 27 de enero del 2001. Sol El Boné, Guatemala, asumió total responsabilidad para construir y entregar el proyecto a tiempo, y según los requerimientos técnicos rigurosos asentados por generadora de Occidente. El subcontractista y proveedor del equipo electromecánico fue General Electric. Los componentes principales del proyecto son La presa y los trabajos de toma, desarenador, toma del túnel, el túnel, salida del túnel, el embalse, toma de la tubería de presión, la tubería de presión, casa de máquinas y salida del canal, la subestación, la línea de transmisión y la extensión a la subestación Santa María. La construcción del proyecto requirió de la construcción de 2 kilómetros de 200 metros aproximadamente de vías de acceso, para construir la vía de acceso de la tubería de presión y la vía de acceso a la casa de máquinas. Se tuvo que cortar bosques densos en cuestas empinadas con condiciones geológicas difíciles y en momentos bajo fuertes lluvias. La presa está localizada en el río Zamalá, inmediatamente aguas abajo de la vieja central Santa María. Durante su construcción fue necesario desviar el río para lograr acceso seco a las fundiciones. Debido a las restricciones severas de espacio, fue necesario adoptar un esquema compacto para acomodar todas las estructuras. Esto a su vez necesitó una secuencia de construcción compleja y planeamiento meticuloso. Las estructuras principales son la presa de hule, el desvío, la toma de agua con todo su equipo, el desarenador, la entrega del túnel y la caseta de control. La presa de hule, mediante su propio sistema de computadora, controla el nivel de agua del río Aguas Arriba. La rejilla y su limpiador remueven el desecho que va en el agua, mientras el desarenador remueve las partículas más finas, las cuales podrían causar el desgaste acelerado de las turbinas. Luego de pasar por el desarenador, las aguas entran al túnel, el cual conecta la toma al embalse. El túnel fue construido utilizando el método de taladro y explosión. Diferentes tipos de soportes fueron utilizados a lo largo del túnel según las condiciones geológicas. Finalmente, el túnel fue recubierto de concreto a una perfecta y lisa sección con forma de herradura para minimizar las pérdidas de carga. El embalse con un volumen útil de 148.000 metros cúbicos provee almacenamiento diario, el cual le permite a la central generar a potencia máxima durante el pico de la tarde cuando la electricidad es más valiosa. La construcción del embalse requirió trabajos de excavación sustanciales, así como la construcción de un dique. El movimiento de tierra tuvo que ser complementado bajo un estándar muy demandante para recibir la geomembrana impermeable. Esta membrana está hecha de varios componentes, los cuales tuvieron que ser colocados y soldados juntamente utilizando técnicas especiales. El agua sale del embalse a través de la toma de la tubería de presión, la cual está equipada con una compuerta vagón. El equipo de control, adquisición de datos y comunicación está localizado dentro de la casa de control del embalse cerca de la toma de la tubería de presión. El agua está transportada del embalse a la casa de máquinas a través de una tubería de presión de acero que mide 2.3 kilómetros de largo y 2 metros de diámetro internamente. La tubería fue fabricada en México en secciones de 12 metros de largo y transportadas a la obra. La instalación de la tubería de presión fue una de las partes más demandantes del proyecto. Requirió la construcción de una vía temporal de acceso, la excavación de un foso profundo, el transporte de la tubería a menudo a través de cuestas empinadas y la final colocación y soldadura de tuberías a tolerancias muy pequeñas. Todas las soldaduras hechas en el lugar de la obra fueron sometidas a rayos X para asegurarse que la tubería de presión fuera segura para transportar el agua a presiones que excedan los 40 bar. Bloques de amarre con anclas de acero fueron construidos en los codos más importantes. La casa de máquinas fue construida al fondo de un valle profundo y angosto. El acceso al lugar requirió de la construcción de 3.5 kilómetros de vías de acceso y esto significó que la construcción de la casa de máquinas solo pudo ser comenzada hasta enero del 2003. El hecho de que la operación comercial comenzó solo 11 meses más tarde es un tributo a los altos estándares de planificación y administración de proyectos del equipo del Canadá. La casa de máquinas tiene dos unidades de generación de eje vertical con turbinas pelton de seis chorros y alternadores. Las unidades fueron instaladas a muy bajas tolerancias para asegurar su operación libre de problemas por años venideros. La electricidad es generada en los alternadores a 13.8 kilovatios y luego se sube a 69 kilovatios en los transformadores de potencia localizados en la subestación en donde también se encuentran los seccionadores de alto voltaje. El proyecto entero incluyendo el equipo de toma y de embalse es controlado desde el cuarto de control de la casa de máquinas. Equipos sofisticados de monitoreo y control y un alto grado de automatización aseguran que un operador sentado en el cuarto de control pueda controlar toda la central. La electricidad es transmitida desde la casa de máquinas a la subestación Santa María a través de una línea de transmisión de 69 kilovatios que mide 4.2 kilómetros de largo. Una línea de transmisión de 15 kilovatios que suple a la casa de control del embalse y la toma corre sobre las mismas torres junto con el cable de fibra óptica utilizado para el control, monitoreo y transmisión de información. Finalmente, la electricidad generada es entregada a la red nacional en la subestación Santa María, la cual fue extendida para acomodar el seccionador y equipo de control adicional. La central hidroeléctrica del Canadá es un proyecto de ingeniería, consecución y construcción por Solel Boné Guatemala, una extensión de Solel Boné International Group. La central hidroeléctrica del США La central hidroeléctrica del adversary La central hidroeléctrica del común Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.